¿Alguna vez te has preguntado cómo hace un programador o una empresa como Uber, Airbnb, Mozilla, con Thunderbird, etcétera, para poder desarrollar sus aplicaciones de manera relativamente ágil, para que estas, las aplicaciones, interactúen y hagan uso de Google Maps, por ejemplo, y se puedan mostrar sus mapas en sus aplicaciones, o con el servidor de correo de Gmail, o para poder gestionar YouTube? Pues aquí te explico de manera sencilla qué son las APIs y cómo facilitan enormemente la labor de los programadores, o la tuya, en el caso de que seas un programador o que te dé por programar aplicaciones que interactúen con otros servicios que hay en Internet. Dicho eso, comenzamos. Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha, para poder acceder a más vídeos como este. Al lío, te adelanto que en este vídeo haré mención a muchos ejemplos, porque entiendo que es una buena manera de entender este concepto, el concepto de las APIs. Créeme que verás APIs por toda tu casa, no broma. Dicho eso, ¿qué es una API? Primero y antes que nada, ¿qué significan las siglas API que aparecerán por todos sitios y en todos los artículos? En castellano significa interfaz de programación de aplicaciones. Es decir, que una API, las APIs, básicamente son sistemas intermedios, interfaces, que sirven para que una aplicación pueda interactuar con otra y aprovechar así sus funcionalidades plenamente. Para eso, esta aplicación va a través de la API, por decirlo de alguna manera, y disfruta así de las funcionalidades de la aplicación de destino. Y dirás, vale, me ha quedado igual que si lo hubiera leído en cualquier otro sitio. Bueno, pues tranquilo, que ahora lo vas a entender a la primera y muy rápidamente. Un ejemplo sencillo del día a día que te servirá para entenderlo correctamente. Una toma eléctrica de pared. Una toma eléctrica sería una API del sistema eléctrico. Es decir, que para que una tostadora, por ejemplo, de pan, pueda acceder e interactuar con la electricidad, el fabricante de la tostadora ha diseñado y habilitado un cable con un enchufe en su extremo que se conectará por ser compatible a la toma eléctrica que hay en la pared. Para eso, idealizándolo un poco, el fabricante de la tostadora de pan diseña el enchufe de la tostadora en base al conocimiento que tiene de la toma de corriente, sus dimensiones, clavijas y demás. Y así aprovechar y disfrutar plenamente la energía eléctrica que hay al otro lado. Es decir, para que funcione correctamente la tostadora. Otro ejemplo, pero este ya más vinculado al tema en cuestión. Imagina Google, el gigante que ofrece productos y servicios a nivel software por internet, como Gmail, de correo electrónico, Drive, de almacenamiento, mapas en internet, YouTube, vídeos, comentarios, listas de reproducción y Android como sistema operativo. Que como sabrás, pertenece a Google. Hay muchos servicios más, pero destaco los más conocidos. Ahora bien, sabrás que hay empresas o programadores y desarrolladores que sacan al mercado aplicaciones o servicios que interactúan y se integran con unos y otros servicios de Google, como los que acabo de comentar. Ojo que las palabras interactuar e integrar son importantes. Por ejemplo, hay aplicaciones de programadores externos, empresas externas de desarrollo, ajenos a Google, que te permiten hacer comentarios a través de sus aplicaciones que han desarrollado. Te permiten hacer comentarios en YouTube, interactuar con funciones de YouTube, subir vídeos a YouTube desde esas aplicaciones, gestionar listas de reproducción, gestionar suscripciones, modificar configuraciones de tu cuenta de YouTube, etc. O también hay aplicaciones que se han desarrollado que son clientes de correo electrónico que pueden interactuar con Gmail, enviando y recibiendo correos, gestionando adjuntos, entre otras muchas funciones. Bien, pues para que estos programadores externos o empresas externas de desarrollo de estas aplicaciones, o tú siendo programador, siguiendo con el ejemplo de Google, si quieres desarrollar un cliente, por ejemplo, de correo electrónico propio para ti, para interactuar con Gmail o para que en tu aplicación se muestre Google Maps y puedas realizar otro tipo de funciones con Google Maps, como hace Uber, tendrás que obtener el cliente API de Gmail o la API de Google de Maps, según contra qué servicio vaya a funcionar la aplicación que vas a desarrollar. Esta sería, por ejemplo, la página web relativa a las APIs para clientes de Gmail y esta otra relativa a las APIs de YouTube y poder desarrollar aplicaciones que hagan uso de YouTube y ciertas funciones, lo que la API permita. Al igual que Google publica las APIs para unos y otros servicios suyos, hay otros fabricantes, por supuesto, como Microsoft, por destacar los más famosos, pero que hay infinidad de ellos, que también ponen APIs a disposición de los programadores externos o empresas de desarrollo ajenos a su propia compañía para que desarrollen aplicaciones, por ejemplo, para interactuar con la nube de Microsoft, con iZure. Por cierto, ya hice alusión al concepto de API en el vídeo que hice sobre la nueva funcionalidad que implementó Google en los celulares smartphones de Android. Es una funcionalidad utilizada para que, a través de la API correspondiente de Android, empresas y programadores externas puedan desarrollar aplicaciones para el COVID-19, estas de rastreo y demás, y puedan hacer uso de las características de tu smartphone o celular, como por ejemplo, del Bluetooth. Y antes de continuar, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda o cuestión relativa a lo que te estoy exponiendo. Y si de paso te suscribes y le das a la campanilla, ¡genial! Y ahora os preguntaréis, ¿qué beneficios conlleva emplear APIs, utilizar APIs, para las empresas desarrolladoras o para ti, si eres programador? Con las APIs se simplifica una barbaridad el desarrollo de aplicaciones que hacen uso e interactúan con otras y otros servicios que hay en Internet, ahorrando muchísimo dinero y tiempo a las empresas desarrolladoras y a programadores. Estas empresas desarrolladoras o programadores, haciendo uso de las APIs, no necesitan saber cómo están implementados los servicios de destino con los que van a interactuar. Si el servicio de destino contra el que un programador quiere desarrollar interacciones, como pudiera ser Google, realiza cambios internos en YouTube, por ejemplo, u otros servicios, tú, como programador, no verás afectadas las aplicaciones desarrolladas para ese servicio de Google, siempre y cuando el comportamiento de la API de Google, la API que proporciona Google para ese servicio, sea el mismo. Y para finalizar, te voy a aclarar ciertos términos relacionados con las APIs que llevan a error a muchas personas. La primera aclaración. Cuando escuches hablar de web services, que sepas que es una tipología de API. Es decir, que mientras las APIs, a secas, se utilizan como medio de interacción entre dos aplicaciones, dos servicios, entre las cuales no hay ninguna red, las APIs, web services, se utilizan para la interacción entre dos sistemas o aplicaciones a través de una red, como puede ser Internet. Esta es la diferencia, a través de una red. Aunque verás también que la palabra API se utiliza indistintamente a día de hoy para todo, en algunas ocasiones. Segunda aclaración. ¿Qué es SOAP API? SOAP es un protocolo de intercambio de mensajes, empleando, para este intercambio, XML, para el formato de estos datos y mensajes que se intercambian. Un dato importante, SOAP API es un web service. Y debido a esto, los datos se comparten a través de peticiones HTTP, SMTP o JMS, que es de Java. Esta API es utilizada por Windows y Linux, por ejemplo, para comunicarse a través de HTTP. Y como último dato de esta API, es útil para aplicaciones que están escritas en diferentes lenguajes de programación. Tercer y último concepto a aclarar, que es REST API. Muy sencillo, REST API está dentro de la categoría también de APIs web services. Ojo, no es un protocolo, al contrario que SOAP, sino que es un estilo de arquitectura y gestiona las solicitudes entre aplicaciones con HTTP para realizar sus peticiones a través de una red. Esta API es utilizada, por ejemplo, por Instagram, Twitter, GitHub, etc. Como verás, este vídeo ha sido corto y ha unado rápidamente tanto su definición que es ejemplos y he aclarado diferentes aspectos, conceptos y demás relativos a todo este mundo de las APIs. Por supuesto que no he entrado en detalle con todo ello, como ahora has comprobado. Y mi intención es ver si este tipo de vídeos, esta temática en concreto, suscita el interés suficiente como para desarrollar más en detalle ciertos aspectos de las APIs y realizar, por tanto, vídeos al respecto más adelante. Dicho esto, si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale a la campanita sin falta que haya a su derecha para formar parte de esta gran comunidad. Y dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul si te ha gustado este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.